Bien, a través de redes sociales, la ciudadanía está denunciando a los inspectores del autotransporte y de la forma en la que operan actualmente. Dicen que uno de ellos intentó detener a un chofer de plataformas digitales subiendo al cofre y esto puede ocasionar severos accidentes. Veamos la historia. Fue a través de redes sociales como de nueva cuenta se denunció la forma en la que operan los inspectores de autotransporte en el ayuntamiento de Torreón, ya que en un video que supuestamente fue grabado en una de las calles de la colonia Villas la Merced, se aprecia como uno de los inspectores para detener la circulación de un supuesto conductor de una plataforma de transporte privado se sube al cofre, provocando de esta manera un accidente con la unidad del municipio que le cerró el vaso. Se le metió jóvenes, yo lo vi, yo lo vi. ¿Por qué hacen eso? Eso es un abuso. ¿Por qué hacen eso? ¿Eso es un abuso? Por lo pronto hay un descontento por parte, digamos, de las aplicaciones, tanto de Uber o Didi, por la manera en que se está procediendo para hacer los decomisos. Los decomisos en este caso ya las autoridades, tanto locales como estatales, están usando una manera de un modus operandi, digamos que no muy de acuerdo a lo que es el reglamento. En seguida del percance, una de las vecinas que se percató de la situación empezó a grabar con su teléfono para evidenciar la forma en la que operan los inspectores, ya que el trabajador del municipio señaló que se trataba de un intento de homicidio luego de que le solicitara al chofer su licencia, de tal manera que para evitar que continuara avanzando, le cerraron la circulación tras supuestamente dejar un viaje realizado. Yo vi que iba delante de él, fíjate, poniéndose para que no caminara. ¿Qué les pasa? ¿Es un homicidio? ¿Es un homicidio? ¿Cómo? ¿Es un intento de homicidio? No, señor. No, señor. Yo lo grabé a usted. Iba delante del medio. El reglamento te lo dice que se te tiene que agarrar, digámoslo de alguna manera, vulgarmente, agarrar este infraganti al entregarte de recibir o dar dinero de la persona que te pidió el servicio. Esa es una de las básicas del reglamento. En este caso, en el video vemos que prácticamente, en este caso, el supervisor o la persona que es de parte del municipio se le cuelga al coche de la aplicación. Por su parte, la ciudadana que grabó y compartió el video en redes sociales denunció la manera en la que operan los inspectores, ya que señala que no son los modos, pues aseguró que se trataba de una cacería, la cual quedó confirmada por el trabajador, quien dijo que en otra ocasión se les había escapado este chofer, mismo que manifestó que quien descendió del vehículo no era una pasajera, sino un familiar. ¿Por qué se le puso adelante, joven? Porque se quiere ir. Pero usted no lo debe de hacer. ¿Cómo quiere que hagamos las cosas? ¿Por eso tienen las placas? ¿Por eso tienen las placas y lo pueden casar más adelante? Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.